¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que se presenten un día bastante, bastante bueno. El día de hoy os voy a ayudar con uno de los desafíos de Valenciaga, que son los nuevos. Vamos a ir, recoge zapatos deportivos triple S en el centro destacado Tiempos Extraños. Hay que recoger 40 tenis, 40 zapatos, así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno, para poder entrar primero en la central vamos a tener que buscar un modo de juego en especial y vamos a ir aquí a modo creativo y vamos a empezar una partida. Ese nos va a llevar directamente a la central creativa que necesitamos estar para poder hacer este desafío. Así que vamos con la partida. Una vez que carga, como ven, es ya la central creativa. Y ahora sí amigos, vamos a ponernos a buscar tenis. Los tenis son como estos, miren nada más. Son estos pequeñitos. Acabamos de encontrar unos y como ven hay muchísimos por el momento. Así que voy a hacer un pequeño recorrido para que vean los 40. Entonces, acá va a pasar el problema. Vamos a hablar para que vean los 40 quedan. Hay cuál es. Vamos a ver el momento. ¿Qué le Mint. jos engagedums y excited. Y ahora sí. Nos vemos aquí en la이�pit de Metra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Anytimeista sea con gente de... Vamos ver. Vamos a plantear. 40 ubicaciones en total Con eso ya tendremos nuestro desafío Bastante rápido y bastante sencillo Ahí está, nos da nuestro graffiti Y nosotros simplemente tendremos que abandonar Para tener nuestra recompensa, así que hagámoslo Ahí está, aspecto de caballero Nuestro nuevo graffiti Bastante rápido y bastante sencillo como hacer este desafío Espero les haya gustado, ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba, compartanlo con sus amigos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima En un siguiente video, no olviden utilizar El código SASUKV3 en la tienda Ahora si, chao, bye